Te perdono. Ha sido un gato muy importante para mí aunque esta vez me has fallado y me hiciste daño y he llorado mucho con tus mentiras gatunas, pero acepto tus disculpas y volveremos a ser amigos y jugaremos al fornite. Pero por favor, no rompas más mi pobre corazón. Está sufriendo mucho, entiéndelo. Soy un gatito frágil, espero que no me falle.